La idea es presentar los avances obtenidos hasta este momento. El proyecto comenzó básicamente a funcionar en el año 2012. Y bueno, nos hemos dedicado con mayor intensidad al objetivo de obtener un cultivar de tomate redondo indeterminado. Ya tenemos algún prototipo bastante avanzado que posiblemente llegue al mercado a partir del año que viene, 2018. Para eso contamos con el apoyo de una empresa que nos estará apoyando en la etapa final. O sea, lo que sería la producción de semilla y la comercialización del material. Recuerden que nosotros elegimos el camino de generar cultivares híbridos. Y por eso el proceso de producción de semilla es bastante complejo. Y bueno, lo estamos haciendo en asociación con esta empresa Agro5 de Brasil. Además de los tomates redondos indeterminados, también tenemos resultados en otras categorías de tomate. Que vienen, digamos, en cuanto al tiempo un poquito más atrasados. Pero bueno, estamos trabajando en tomates semideterminados, también para producción en invernadero. De formato redondo. En tomates semideterminados de formato pera. Tomates indeterminados pera. Y también tenemos algo en tomates diferenciados. Diferenciados por sabor, por color. Tomates en racimo, tomates tipo cherry. Todo eso estaremos mostrándolo el día de la jornada. Así que, bueno, los esperamos. El 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, INEA Salto Grande. Por más información, www.inia.uy